Bueno, como comenté, vamos a seguir con el modelo 180, ¿vale? Y cómo se confecciona, cómo lo confeccionamos nosotros con el programa de informativas de Hacienda. Bueno, muy fácil. Una vez que abres, escoges como lo hemos hecho antes, como nos quedamos en el anterior vídeo, pues empezaríamos y diríamos, venga, vamos a empezar por introducir datos. Oye, NIF del declarante de la empresa, me lo voy a inventar, ¿vale? 18, 28, 20, 12, bueno, tiene que ser real, ¿eh? Avíate, avíate SL, persona y teléfono de contacto. Bueno, pues vamos a poner un 950-010203, apellidos, pilla buena, ahí todo, ¿no? Vale. Es una declaración complementaria o sustitutiva, ni una ni cosa ni la otra. Vale, perfecto, estupendo. Vale, ¿qué hacemos? Vámonos, ¿veis? La pestaña declarante, que es la empresa que declara, nosotros, y los perceptores. ¿Quiénes son los perceptores? Vamos a verlos, ¿vale? Se está cargando, se está cargando, no, no se está cargando, está en blanco. ¿Qué hay que hacer? Empezar a meter perceptores. ¿Cómo? Fijaos, aquí tenéis un cuadrito, un folio con un lápiz verde. Nuevo perceptor. Vamos a verlo, venga. Ojo, recordad, modelo 180, resumen anual de los 115, 15, lo que sería de retenciones del alquiler. Vale. NIF del perceptor, en este caso, del arrendatario, de a quien yo se lo alquilo, pues, me invento uno, ¿no? No sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Z, ese siempre vale, ¿no? Ahí, me he equivocado de teclado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Z, ¿vale? Esto me lo invento, ¿no? Representante, nada, ¿cómo se llama? Pues, se llama Hermanos Robo Segura, SL. Ejercicio del devengo. Ojo, a ver, cuidado, en este programa, como estamos en 2015, o sea, supuestamente lo estamos presentando en enero del 2015. A ver, ya sabéis que tenemos la limitación que hemos comentado muchísimas veces, pues, tengo que poner 2014 para que me lo coja bien, ¿vale? La provincia, pues, creo que estamos en Almería, ¿verdad? Claro que sí. Modalidad, vamos a pinchar aquí, ¿qué me dice? Oye, ¿es una renta o rendimiento satisfecho en tipo dinerario o en especie? No, no, dinerario, yo le estoy pagando a esta gente, ¿no? A esta familia. Base de retención e ingreso a cuenta. Bueno, vamos a ver, vámonos al modelo primero. Perdonad, que se me ha salido, le he dado algo y lo he desconectado. Vámonos al modelo 111, ¿verdad? Vídeo tutoriales, 115, perdón, 115, que lo tenía relleno. ¡Ay, que no lo guardé! Listo de mí. Bueno, acordaos que eran, creo que eran 285, 1500, ¿verdad? Eran 1500, sí, 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 sí. Pues la base de retención, 1500. ¿Qué porcentaje? El 19%. Ojo, me va a dar un error, porque en el año 2015 no estaba al 19%. Si mal no recuerdo, creo que estaba al 21%. Luego se bajó al 19%. Por lo tanto, luego me dará un error. Pero bueno, esto es lo que tiene trabajar con no poder meternos en la página web de Hacienda. Bueno, ya está. ¿Cuál es la 285? Hablo de cabeza, creo que era eso, ¿no? Si nos fuéramos al programa, lo veríamos. Bueno, vamos a verlo. Mayor, de la 4751, 4751, del alquiler, ¿cuánto eran? Eran 285, ¿veis? Vale, perfecto. Oye, la referencia, ¿qué inmueble es? Vamos a ver, pinchamos aquí y dice un inmueble con referencia catastral situado en cualquier punto del territorio español, excepto País Vasco y Navarra, claro, si está en Almería. Pues perfecto, el 1 es, ¿vale? Ni en Navarra ni nada. Oye, referencia catastral, hay que ponerla. Yo siempre os digo que os metáis en internet y coge... De hecho, yo siempre en el examen siempre pongo un atipo, ¿no? Me la saco de internet, mira, referencia catastral... Ejemplo de referencia catastral, perdona. Ejemplo de referencia catastral. Anda, que... Ay, estoy escribiendo... Dios, como estoy escribiendo en el teclado del otro ordenador, madre mía. Ejemplo de referencia catastral, ¿vale? Y yo siempre digo que pongáis este, fijaos... ¿Veis imágenes de un ejemplo? Hay un ejemplo, una página, creo que era esta... Este de aquí, ¿veis? Porque tiene que ser real, si no el programa no lo... O real o que sea válido, ¿no? Entonces yo digo que entréis aquí y ponéis ejemplo 1, este. Bueno, ponéis, copiáis y lo pegáis. De todas formas, es el que siempre pongo yo en los enunciados, ¿vale? No me deja pegarlo, pues... Pegar... No me deja, pero por los... Ay, 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 ay. Bueno, da igual, ¿vale? Lo digo porque... Bueno, vamos a hacer un corto, lo relleno y os lo doy, ¿vale? Venga. Bueno, seguimos, ya lo he puesto aquí, ¿vale? Es por los espacios, ¿no? Lo he copiado. La calle... Tipo de vía, calle... Nombre de la vía, pues sin nombre, ¿vale? Es que no quiero... Para no perder tiempo no quiero irme a denunciar en el que tenéis la... Número 1. Número de la casa, 1. Calificador, nada. Bloque, nada. Portal, nada. Nada. Código de provincia, municipio. Código de provincia, perdón, pues está en Almería. Código postal, 04770, aquí en Adra. Código del municipio. Bueno, no sé cuál es el código del municipio. Localidad, Adra. Municipio, Adra. Bueno, no sé si me lo pone... Lo buscaremos, ¿no? El código municipio. Sabéis que está el código postal y el código municipio. Bueno. Oye, ya lo tengo. Ya lo tengo. En principio, lo tendría relleno, ¿vale? No me pide nada más. Vale. Pues le doy otra vez al sobre este, al folio. Nuevo registro. Vale. Pero ya no meto ninguno más. Entonces, si nos vamos a declarante, vamos a tener siempre la información de la empresa y perceptores. En este caso, las flechitas te pueden mover. Teníamos el primer perceptor. No hay más. Lo relleno, ¿vale? Si tuviéramos más perceptores de alquileres, pues... O más alquileres, pues lo rellenaríamos. Oye, pues vamos a imprimirlo ya. Antes de imprimirlo, importante. Oye, vamos a ver si hay... Nos vamos a la pestaña declarante, ¿vale? Y vamos a ver... Pinchamos aquí, ¿vale? En esta primera. Y vamos a ver... A validar. Oye, a ver si hay errores. Siempre tenéis que ver si hay errores. La virgen del pompillo. Fijaos. Falta el nil del perceptor. Falta contenido, nombre y apellidos. Ah, ¿y sabéis por qué? Porque en perceptor he creado uno que está en blanco. Lo elimino, la X. Fuera, perceptor. Claro, tenemos solo uno. Vamos a hacerlo otra vez. Ah, ahora sí. Vale, vale. El porcentaje de retención o ingreso a cuenta, lo que os dije, no corresponde al vigente en el año 2015. Claro que no. Si es que era del 21. En aquel entonces creo que era del 21. Bueno, son las limitaciones que tenemos, ¿vale? Bueno, entonces en este caso, si calculo el 21, no va a cuadrar... Pero bueno, tenemos que hacerlo así. El objetivo es saber rellenar el modelo, ¿vale? 0,21, que era como el IVA. 3,15. Venga, pues 3,15, ¿vale? A ver si así me lo coge. O sea, veis un poquito el... Ya... Perdón, hacemos así. ¿Tampoco corresponde? Bueno, pues mira, no me acuerdo lo que era, ¿vale? Entonces no era el 21. Pues sería otro. Me da igual. O el 20. Me da igual. Pongo el 19, 2,85 y... Aunque me ponga... Fijaos. Me pone con amarillo. Si fuera rojo no me permitiría hacer nada, pero ese amarillo me permite imprimir. Oye, pues ya está. Lo tengo relleno. Vamos a presentar la declaración. Presentamos declaración. ¿Nos comunicamos con Hacienda? Sí, no os preocupéis que no pasa nada, ¿eh? Presentación con certificado... No, 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 eh... Perdón, este no es. Perdón, perdón, este no es. Es la impresión. ¿Dónde está la impresión? ¡Ah! Perdón, nos vamos al declarante y le damos a imprimir. Ahora sí, imprimimos el borrador. ¿Nos conectamos con Hacienda? Sí, sí, claro. Lo otro era para presentarlo ya directamente con certificado digital. Lo relleno, lo pongo en el escritorio, guardo y ya tengo mi borrador del resumen anual del 115, que es el 180, ¿vale? ¿Visor por defecto? Sí, lo tengo, el PDF. ¿Veis? Aquí lo tengo. Mi relleno... Modelo 180 rellenado. Modelo informativo, ¿veis? Con la información que he ido poniendo. Perfecto. Bien. Corto, preparo... Bueno, no, no corto. Vamos a preparar el siguiente. Vámonos, cerramos. Archivo, cerrar modelo. Vale. Y ahora vamos a abrir el 190. Vale. Abrimos modelo y abrimos el 190, que lo tenemos aquí, el 2016. Vale. Pues abrimos el 190. Veréis que la forma de verlo es exactamente la misma. En este caso deberemos de meter los datos del trabajador y del profesional independiente, del notario, ¿vale? ¿Cómo se rellena? Igual, fijaos, declarante, la misma empresa. Perceptores. Le doy a más. Añadir. Y añado el perceptor, que tendré que decir, oye, si es rendimiento del trabajo, es decir, en este caso por nómina, o si es, en este caso, un profesional independiente. Voy a ir rellenándolo y os comento, ¿vale? Es que quiero terminar esto rápido, ¿vale? Ahora vuelvo otra vez con datos más rellenos. Un segundito. Bien. Seguimos. Ya he rellenado algunas cosas, como por ejemplo, declarante y perceptor es el primero. Mirad, me lo voy inventando, ¿vale? El NIF del perceptor, ponéis el NIF. Imaginaos que ahora voy a dar de alta al trabajador, ¿vale? O a los trabajadores que tenga. Bueno, solo es un trimestre, pongo Manolo Cabeza Bolo, es mi trabajador. En 2015 ejercicio de vengo, porque estamos en 2016, provincia de Almería. Clave. Me dice, oye, ¿de todo esto qué es? Rendimiento del trabajo, empleados por cuenta ajena, pensionistas, prestaciones por tal, no sé qué, cursos, retribuciones de consejeros. Hay muchos tipos. Yo en este caso voy a dar de alta a un trabajador, pues en este caso, rendimiento del trabajo, empleados por cuenta ajena. Yo lo he contratado, ¿vale? Percepciones íntegras, ¿vale? Vámonos al modelo. Fijaos, rendimiento dinerario, rendimiento del trabajo, 3.300 y 495 retenciones, ¿vale? 3.300, 3.300 y 495, ¿vale? Valoración, nada. No hay nada en especie, nada, ¿vale? Datos adicionales, importante. Con esto Hacienda va a tener información del trabajador y es información que luego después incluirá en la declaración de la renta de Manolo Cabeza Bolo, ¿vale? Año de nacimiento, pues yo qué sé, 1980. Yo soy más viejo, ¿eh? Situación familiar, pues imagínate, soltero, viudo, soltero, con ese nombre ya sabéis. Bueno, si os gusta la música, pues bueno, escuchad a Manolo Cabeza Bolo. Para hacer ejercicio de contabilidad, cojonudo. ¿Vale? Ni del cónyuge, está soltero. Discapacidad, no está discapacitado, hombre. Reducciones, gastos deducibles, pensión. Esto, si os dais cuenta, es como en el IRPF. Es un resumen de retención e ingreso a cuentas para el IRPF. Es información para que luego el trabajador se le pueda calcular en su borrador de la renta, pues información, ¿no? Si tiene hijos, si no tiene hijos, para desgrabarlo, descendientes. En fin, esto lo sabe ella, ¿no? No voy a tampoco entrar, ¿no? Bien, tenemos uno. Vale, vamos a meter otro. Ahora tenemos que meter ¿cuál? El del profesional independiente. Venga, vamos a meterlo. Thief. Un Thief real. No quiero meter el mío. Lo busco, busco uno real para que no se repita porque me va a dar un error, ¿vale? Un segundito. Seguimos. He encontrado aquí un Thief, que es el que había dado también en el programa, ¿vale? A Juan Mierdecilla. Vamos a ver, venga, nuestro amigo, apellidos, sería Mierdecilla y se llama Juan. Vale, perfecto. Ejercicio de bengo, 2015. ¿Vale? 2000, perdón. 2015. Provincia, estamos en Almería, igual. Oye, percepciones, 100 euros y las retenciones eran 15. Oye, ¿y qué tipo de percepción es? ¿Es un trabajador? No, no, no lo es. Fijaos. Rendimiento de actividades económicas. Actividades de profesionales. Mirad el modelo. Rendimiento de actividades económicas. Es lo mismo, ¿vale? Entonces tenemos que seleccionar la G. El apartado G. Vale. Lo demás lo dejamos todo. Datos adicionales. Aquí, por ejemplo, no me pide nada porque no puedo rayar nada porque es un profesional independiente. Bueno, ya está. Hace otro tipo de declaración de la renta. No es un particular. Vale. Perfecto. Pues fijaos lo que tengo. Me voy a dar todo el preceptor. Tengo ya dos creados. Tengo Manolo Cabezabulo como trabajador de la empresa. ¿Vale? Y Juan Mirdecilla como profesional independiente. Exactamente igual que tengo en el modelo 3100, perdón, 111. Ojo, tengo un solo modelo 111. Si tuviera cuatro modelos, sería la suma de todos. Poniendo todos los datos de todas las personas que sean o bien trabajadores o bien profesionales independientes. En este caso solo tengo un modelo. Era fácil, ¿no? Es más fácil rellenarlo. Vale. Pues nada. Listo. Vámonos a declarante. Vamos a ver. Pinchamos aquí y vemos si hay algún error. Seguramente habrá. ¡Uh! Situación familiar. Claro. Vamos a ver. Dice con... No puede ser... No puede ser cero el número de descendientes. Ah, porque he puesto que tenía hijos. No, no, no. No tiene hijos. Vale. Dice... Esto es soltero, viudo, tal, pero con hijos. No. O está casado. No, no. Diferente al resto. Cuando está soltero y sin hijos, clave 3. Claro, con razón. Vamos a verlo otra vez que me pone. Ya me lo ha quitado. Contrato. ¡Ah! ¡Tipo de contrato! El tipo de contrato. ¿Dónde está? Contrato. Anda. ¿Qué tipo de contrato tiene? Pues con carácter general. Por ejemplo, contrato de duración inferior a un año, con excepción de supuestos... ¿Qué? Menos de un año. Venga. Temporal. ¿Vale? Y comunicación. A ver qué hay por ahí. Venga, seguimos. ¿Qué más me pide? Es sobre todo indicar el resultado o no de la aplicación de reducción del tipo de retención por haber destinado cantidad de adquisición de vivienda. No, 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 no. No tiene, no tiene. Eh... Que se me acaba el tiempo. Un segundito. Lo relleno y os lo digo. Vale, mirad. Ya he ido rellenándolo todo. ¿Vale? Eh... Fijaos. He rellenado lo que sería la subclave que me ha pedido. Eh... He rellenado en este caso... Eh... Vamos a ver los datos del perceptor. Perdonad. Eh... Lo de... Ay, ay, ay. Para acá. Y para acá. En Manolo Cabeza Bolo. Eh... Lo que serían datos adicionales del tipo de relación de trabajo. Eh... Todos los datos, ¿no? Aquí vais seleccionando y vais cogiendo los datos. Vale. Y ahora, ¿vale? Eh... Ya lo tengo todo listo. No me aparece ningún error. Y imprimo. ¿Cómo? Pues ya sabéis. Me voy a declarante. Y de declarante me voy a imprimir. Y imprimo el borrador. Y ya tendría... Nos comunicamos con Hacienda. No os preocupéis. Nos vamos al escritorio para guardar en el escritorio. Y tendríais ya el modelo 190 como resumen anual de las retenciones de trabajadores y de profesionales. ¿Vale? Y nada más. Ya con esto, pues aquí teníais el modelo 190. Fantástico. ¿Vale? Eh... En el que vienen todos los perceptores de una manera u otra que resumen todos los 111 de a lo largo de todo el trimestre. Ya que me queda 347, 349. Y con eso ya terminamos la fiscalidad. Eh... Continuamos los siguientes vídeos. Venga, adelante. Venga, adelante.